¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, cuando es un calor del día. Pero yo sé que en Washington ustedes tienen muchas, muy buenas relaciones. Entonces, debes conocer a algún miembro de esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Por favor, Adriano, vamos a tratar de que no conozcan el tema de la designación del embajador dominicano ahora, en estos momentos. ¿Qué? Que no lo conozcan. Si no, que no lo conozcan, porque nosotros no podemos tener tan mala suerte de que tenemos tantos años sin un embajador. Entonces se va a conocer ahora. Eso está en agenda en el Senado ahora. Pero ¿qué resulta? Que si ganara Trump, si ganara Trump, que es muy probable, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos designando una persona que va a llegar como en agosto a la República Dominicana. Hasta enero del 25. Que llegará como agosto. Debe que gane Trump. Ay, mi. Se acabó todo. Ya él tiene que recoger e irse. Sí, porque ellos recogen, maestro, ellos no esperan. Él no tiene que recoger. Ellos recogen de una vez. No, porque a nosotros no nos tocan de carrera. Nosotros no nos tocan de lo que sobra. No, de lo que tiene el presidente. De lo que el presidente puede designar. Designar. Aunque el Congreso tiene que aprobarlo el Senado. Pero no tiene que ir a la carta de carrera. ¿Usted recuerda que Bruno lo ha cogido de una vez? Una cosa es que tú tengas que ir. Mira, yo voy a designar uno en tal sitio. Hay algunos países donde el presidente tiene que ir a la carta de carrera. ¿Cuál yo tengo ahí en la carta de carrera para designarlo ahí? En la República Dominicana, el presidente puede designar un amigo. Una persona que haya colaborado con él. Una persona que entienda que puede aportar. No tiene que tener una carrera diplomática. Pasó con la señora. Para designarlo. Que fue muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Esa fue muy buena. Un saludo. Julio, un saludo para ella. Siempre escucha el programa desde Miami. Ella y su esposa. Un abrazo. Muy buena embajadora. Pero ahora. Para la embajadora. No nos conviene que eso se conozca ahora. Muy bien, Julio. No nos conviene que se conozca ahora. Porque, ¿qué vamos a hacer con un señor que llegue allá? Que se presente y después se va. Así es. No vamos a hacer absolutamente nada con él. Es decir, esperemos entonces a noviembre. Si gana Biden. Biden, si gana Biden, Biden no tiene por qué cambiar su designación porque ya si él lo designó y ni siquiera ha llegado al destino, pues él mantendría esa designación. Pero si gana Trump, ese señor no espera que designen otro embajador. Así es. Es decir, él hace sus maletas, se despide y se va. Se va. Entonces, no vale la pena. Las elecciones son en noviembre en Estados Unidos. Entonces. Ya hemos esperado mucho. Esperemos porque no hacemos nada con esa designación en estos momentos. Eso sería una incertidumbre. Doña Consuelo, buenos días adelante. Muy bien, Julio. Muy bien. Por eso es que yo veo sol. Y lo siente. Usted es sol. Trabaja en él y lo padece. Bueno. Señores. Mañana 14 de junio. Isabel Vargas. La hija de Mayo Van Ex Vargas. Nos está oyendo. Mañana 14 de junio. Fundación Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo. Tienen el honor de invitarles al concierto sinfónico de gala en honor al 65 aniversario de la expedición de Constanza Maimón y Estero Hondo del 14 y 20 de junio de 1959. Viernes, mañana viernes 14 de junio a las 7 de la noche monumento mausoleo héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo detrás de la Suprema Corte de Justicia. Llegaron llenos de patriotismo. Eso. Llegaron ellos. Llegaron llenos. De patriotismo. Ese es el himno de la fuerza del pueblo. Antes PTD, ahora fuerza del pueblo. No, 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 no. Ese es el himno del 14 de junio. Sí, pero nosotros lo tenemos. Y de la agrupación del 14 de junio. Y lo bueno de eso es, sí, pero no le quiten su origen. No, no, no. No lo politizan. No lo politizan. Pero no, al contrario. Pero espérate, Pedro, espérate, Pedro. Déjame terminar de esta invitación. Pero espérate para que usted termine. Sí, sí, no, no. Un seguro. No, lo que le quiero decir es, que lo tenga una organización no le quita, le pone. Sí, no, no, pero que no diga que es el himno que lo tiene la fuerza del pueblo. Ese es el himno del 14 de junio, del partido 14 de junio, en lo que se convirtió, ok, el 14 de junio, la expedición, no digan nunca la invasión, la expedición del 14 de junio, que nos abrió los ojos a los dominicanos sobre el régimen de Trujillo. Y es el que da pie a que aparezca la lucha antitrujillista con Manolo, con Minerva, que era la ideóloga, la gran ideóloga del 14 de junio, se llama Minerva Mirabal. No es solamente Manolo. Minerva Mirabal es la gran ideóloga del 14 de junio. Que conste. Bien, entonces mañana, este homenaje al 14 de junio, Mayobanex Vargas, su hija Isabel, está invitando la fundación, 14 de junio, héroes de Constanza, Maimón y Estero Otto. Señores, la situación en el plano internacional, me voy rapidito. Maduro, Venezuela, a 50 días de las elecciones, ¿qué sucede? Que Maduro ahora dice que va a firmar un acuerdo, que hay que firmar un acuerdo con la Junta Electoral, para que sea quien sea que gane las elecciones, se acepte ese triunfo. Pero, empezando por él, que él lo va a firmar. Entonces le dice el señor Edmundo González, que es el contrincante de la oposición, la oposición logró, como Corina no puede ir, porque la vetaron expresamente, para que no fuera porque le hubiera ganado a Maduro. Definitivamente. ¿Verdad? Claro. Así es. Corina le hubiera ganado a Maduro. Y dio una muestra de madurez política, que ojalá el liderazgo latinoamericano la imite. Es decir, se puso a un lado y apoyó al candidato que tiene mayor probabilidades. Así mismo. Entonces, el señor Edmundo González le dijo a Maduro, pues mire, yo no voy a firmar ese acuerdo, porque el primero que viola todos los acuerdos que firma es usted. Usted mismo, señor Maduro. Es el primero que los viola. Pero esa es la situación en Venezuela, y la verdad es que no es para menos. Tenemos otra, acaba de llegar ayer una flota de buques, de barcos rusos a Cuba, al puerto de Cuba, a donde hay un submarino nuclear. Todo eso está en la prensa y en CNN, y bueno, el escándalo. Hay un submarino nuclear haciendo ejercicios en el Atlántico, los rusos. Pero ha llamado la atención esta flota que ha llegado a Cuba, incluyendo este submarino nuclear ruso que llegó a los puertos de La Habana. No me gusta esa situación. Otra de las situaciones que hay hoy comienza el G7 en Italia, dice el New York Times. Un liderazgo ya deprimido, un liderazgo debilitado de Occidente, convoca a la cumbre del G7 o realiza la cumbre del G7. Estaba programada esa cumbre del G7 en Italia, una zona donde hay una alta criminalidad, de hecho sea de paso donde están celebrando este G7. ¿Qué va a tratar el G7? Más sanciones, cientos de sanciones contra Rusia, otra vez. Que cuatro mil millones que tiene Rusia en unos bancos, etcétera, se cojan y se destinen a Ucrania. Que además de esto, China también hay que sancionarla por prestarle ayuda por donde sea. Las empresas chinas van a salir también sancionadas de esta cumbre del G7 en Italia. Y otras cuestiones que tienen que ver con Gaza y con Ucrania. Gaza no se ha logrado el acuerdo de cese al fuego. Jamás, yo se lo decía, jamás no va a aceptar una de las condiciones. Y la condición que Israel pone, una de las condiciones es que el gobierno de jamás desaparezca. De Gaza se cree un gobierno de X forma de Naciones Unidas o algo para Gaza. Porque el gobierno de los palestinos está dividido entre Cisjordania, una parte, y Gaza, donde está jamás. Es una complicación. Entonces, jamás le dijo, nosotros no vamos a aceptar. Y está saliendo una noticia en la televisión que me llama mucho la atención. Es la siguiente. Y la pueden buscar también en la prensa. Es que aparece uno de los líderes de jamás, más importante, y dice, queremos que entiendan. Porque las Naciones Unidas están criticando tanto a jamás por genocidio, como a Israel por genocidio. Vamos a llamarlo por genocidio, por estas matanzas. Entonces, dice este líder de jamás, que está apareciendo en CNN, lo pusieron completo. Y decía, tienen que entender que nosotros estamos dispuestos a hacer este sacrificio humano que hemos hecho, que estamos, o sea, que se está produciendo en Gaza. Es decir, que ellos están conscientes, porque hay población dentro de Gaza que le pide a jamás, que es su gobierno, negocien, negocien, porque han desbaratado a Gaza. Son más de 30 mil muertos, cientos mil heridos, niños, mujeres, un desastre. Eso está, ayer mismo anoche hubo un bombardeo, también de Israel, a una zona que se suponía protegida. Acaban de desbaratar una escuela de las Naciones Unidas, días atrás, llena de niños. Pero eso no le importa nada. Entonces, este líder de jamás, lo que dice es, nosotros estamos conscientes del sacrificio humano que esto conlleva, pero jamás nosotros teníamos que algún día darle una respuesta a Israel. En San Francisco de Macorís, me mandaron las fotos. Vandalizaron totalmente una estatua de Duarte, la llenaron de trapos, no me están enviando esto. Y quisiéramos saber quién pudo haber hecho esta vandalización de esta estatua de Duarte. Otra de las cuestiones, ya más rápidamente, que yo quisiera tratarle es que, por tercera vez en la historia de Estados Unidos, un fiscal, el fiscal general de Estados Unidos, es el jefe del Departamento de Justicia, ¿verdad? Sí, así es. Es como si fuera el ministro del Departamento de Justicia. Pues Mary Garland, en la Cámara de Representantes, ha sido condenado por no, por desacato, por no querer ir a la Cámara. Recuérdense que la Cámara de Representantes está manejada por los republicanos. Mientras el Senado la dominan los demócratas, la Cámara de Representantes la dominan los republicanos. Pues ellos pidieron que una entrevista que le hizo Garland, el fiscal, a Biden, sobre los papeles aquellos que no podía tener documentos clasificados, que no podía tener en su casa, y que después del escándalo de los documentos clasificados que le encontraron a Trump, y por los cuales están sometidos a la justicia, Trump, le encuentran los documentos clasificados a Biden en su casa, pero no los someten a la justicia. Entonces la Cámara de Representantes le dijo, ¡ay, qué justicia es esta! A Trump sí lo someten, por lo mismo, por lo que no someten al presidente Biden. Y entonces declararon al señor Mary Garland en desacato por no querer entregar la entrevista que le hizo a Biden sobre estos documentos. Señores, dice Omar Fernández, tu héroe, uno de tus hijos. No, el senador Omar Fernández, el senador electo, el senador electo, el senador electo, un líder electo. No, mi hermano, un joven brillante y con mucho futuro. Mi hermano era mi papá. Así es. El senador electo, brillante, ¿qué más dijimos? Con mucho futuro. El joven, el joven. Brillante. Y con mucho futuro, doña. Con mucho futuro político. Con mucho futuro, ¿qué me falta? Con muy buena formación. Con muy buenas relaciones humanas. Y buen mozo, lindísimo. Claro, yo no sé de eso. ¿Cómo era que se decía? Era la promesa fecunda. La promesa fecunda. La promesa fecunda. El sol de la mañana. 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 La noche. No eres un semáforo, ves muchas cosas. Personas que no respetan el cruce de peatones, que no ceden el paso, que doblan donde hay un letrero de no doblar y saben que es incorrecto. Pero simplemente dicen, eso se lo dejo a otro. Ese tal otro debe ser un excelente conductor, seguro del paso, respeta las señales de tránsito y no rebasa a nadie. Oh, quisiera conocerlo. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.